Sin dejar de hablar de él, quiero pasar a hablar de otro tema. A través de su Instagram, él posteó una foto, un relajo del coronavirus. Y le dieron estas acabadas a los fanáticos, los seguidores. Al final... Tiene que tener cuidado con las redes. Hoy día que estamos más pendientes que nunca y estamos susceptibles. Luego de eso me meto en su Instagram y veo que ya no tiene el post. Y creo que entonces sucumbió ante la presión. Ahí está entonces. Hay que... ¿Qué dice ahí? Hay que cuidarse mucho con el corona. Se puso una botella de Heineken. Puso una botella de corona de la cerveza. Y toda la Heineken con el tapabocas. Exacto. Pero me parece muy divertido. Uno de sus seguidores le coloca figura pública en vez de dar... Es que quiso decir en vez, no lo escribió así. En vez de dar ejemplo, todo es una chercha. ¿Dónde vamos a parar? Y Mozart le responde... ¡No tengo la cura, payaso! Mismo, ¿no? Oye, te digo una cosa. Dentro de todo hay que verle el humor. Porque si nos enfrascamos en el miedo, vamos a estar aterrados. Ese tipo de cosas no solucionan nada. Pero sí nos hacen reír. Yo he subido en mi Instagram, valgalacuña, arrobali.david.v, muchísimas cosas. Sobre todo acerca del papel higiénico. Que todavía sigo sin comprender por qué la gente tiene tantas ganas de desecar. No lo puedo comprender. No sé si es que teniendo eso tú vas a tener más seguridad. Compré alimento mejor que papel higiénico. De por Dios, vamos a una pausa, que no lo entiendes. Mami, yo soy quien te castiga bien. Te... ¡Gracias!